Apertura para Angelito Correa, va Blandi, Montoya, le queda a Blandi, ítolo al córner, tiro de esquina para San Lorenzo. Y en el rebote, pelota tapó Montoya, cómo está Montoya otra vez, eh. Empieza a tener el trabajo que ha tenido en algunos partidos. Vean, ahí está. Clarita de Fontana. Le va a pegar Bufarini, le va a pegar, no. Toca para Villalba, el centro va Blandi, y Montoya, Blandi, Montoya, está Montoya hoy Blandi. La apertura para Villalba, centro Blandi, qué pelota tapó, y ahora otra vez con la mano derecha, la tira afuera. El bravo arquero de Colón. Bueno, a ver qué pasa con la figura del partido. Juan Montoya se golpeó cuando cayó alejo, me parece. Parece estar... Parece estar... Parece estar...